Mario Clavel Mario Clavel fue uno de los compositores que llenó de música los días y las noches de los emigrantes europeos en la primera mitad del siglo XX. Nació el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho, Argentina, y desde niño ya mostraba su inclinación tanto por la música en general como por el canto en particular, hasta el punto que debutó a los nueve años como solista en la fiesta de fin de curso del Colegio San José de Tandil y en el coro de la iglesia parroquial. Era gran admirador de Carlos Gardel y de la actriz Diana Darwin, lo que le llevó a iniciar sus estudios musicales junto a importantes maestros en la ciudad de Buenos Aires, donde se radicó a los diez años. A los dieciocho se inició profesionalmente como crooner en el conjunto de jazz de Adolfo Carabelli en Radio Belgrano, con el seudónimo de Mario Clavel. Después trabajó para una compañía de seguros y en 1944, gracias al mexicano Juan Arbizu, fue presentado en la editorial Junio Korn, donde firmó sus primeros contratos de edición. En dos años se convirtió en el compositor de moda. Componía canciones que después interpretaban artistas como Leo Marini, Gregorio Barrios, Libertad Lamarque o Pedro Vargas. En 1947 dejó la compañía de seguros y se dedicó de lleno a la interpretación de canciones, debutando en La Cupol, un elegante salón de Buenos Aires, e inmediatamente en Radio Espléndiz, comenzando a grabar para la RCA Víctor. En 1949 debuta en el cine argentino, cantando en la película Los Pérez García y protagonizando El ladrón Cantaboleros. Mario Clavel se convierte en el chansonnier de América, realizando giras por todo el continente. En 1961 viaja por primera vez a España, donde regresaría en varias ocasiones. Falleció a la edad de 88 años, el 10 de marzo de 2011 en Buenos Aires. Deja canciones inolvidables como Abrázame así, Mi carta o Somos, que se ha convertido en su canción emblemática, interpretada en todo el mundo. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella vez.